Miren, tenemos a Adriano Sánchez Roa, quien es titular de Asuntos Agropecuarios del PLD con nosotros. Pero yo antes que pasamos a la entrevista, quiero recordar que hoy se conmemora el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. La Capa de Ozono no es más que la sustancia que está a una distancia aproximadamente de 15 a 50 kilómetros sobre la extractófera en el planeta y que permite que los rayos ultravioletas, esos rayos fuertes también del Sol, penetren directamente hacia la Tierra y puedan descomponer físicamente al ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es como el blindaje. El blindaje que tenemos. Pero ¿qué ocurre? Durante muchos años, nosotros hemos estado utilizando compuestos químicos que le llaman clorofluorocarbono, que están contenidos especialmente en los gases que usan los aires acondicionados de las casas, de los vehículos, y también los aerosoles que ustedes venden y que para perfumar y hacer cosas, también contienen una considerable cantidad de clorofluorocarbono. Nosotros no hemos cumplido con la meta que nos propusimos de ir eliminando hasta un 100% eso. Y por eso yo toco el tema, porque cambio climático, la Dirección General de Cambio Climático debe informar al país de cuáles son los niveles que tiene la República Dominicana en ese tema. No voy a abundar más de eso porque ya tenemos la entrevista. Yo vi que dicen que en el 24 vamos a mejorar y yo me he preguntado, ¿y por qué el 24 y no comenzamos ahora? Bueno, pero el tema que aunque nos atraparon conversando, ingeniero, era sobre el tema de la reforestación. Y decía Geraldino que no hemos usado la vía aérea para reforestar. El tema es que los avioncitos de la vía aérea son las aves. Sí, las aves, las aves, reforestan mucho. De hecho hay algunas plantas que no se dan sin ese proceso de las aves. Las aves tienen que consumirla y luego cuando hacen la cacá es donde la semilla se reproduce, como el frijol, por ejemplo, que es un árbol. Bueno, lo conocemos así en la línea de noroeste, pero es un árbol centenario que solo se planta cuando las aves comen la semilla y luego expulsan y crece la planta. Bienvenido, cuéntenos ustedes cómo es que anda el país. Bueno, muchas gracias. Estoy contento aquí con este equipo aquí de Grande Liga que tenemos. Son ustedes y aquí en mi casa. Quiero aprovechar, antes de empezar la entrevista, para expresar mi pésame por lo que ocurrió con el nieto de Ramón Gómez Díaz y Ramón, su hijo también. ¿Qué debo decir y dar testimonio de que son dos personas, tanto el padre como el hijo, que han aportado mucho al país? Y particularmente en el caso mío, son muchas las soluciones de problemas que yo logré siendo senador, apoyado en las buenas relaciones de Gómez Díaz y del hijo. Por ejemplo, hay cosas que son sencillas. Por ejemplo, el invencible, que ya se da un artista grande. Quien lo sube es Ramón, porque yo recuerdo que era un muchacho de Jair de Piña, desconocido, lo puso en la ruta, anduvo el país entero y se pegó al invencible. Y hoy el invencible, tú lo buscas un día y no tienes día libre. Y eso es la parte artística. Y debo decir que los aportes a la problemática de la gente, sobre todo de la gente pobre, y de ahí es de manera que yo le doy mi pésame. Pero ahí se aplica aquello de que solo se vive para servir. El Senado, instancia mía, le aprobó un reconocimiento a la planta entera, a todos ustedes del equipo, por el trabajo que se ha hecho en beneficio, no solamente de la cultura, sino a través del noticiario y de los comentarios, de los cosas de ustedes, de resolver problemas. Cuando se plantea un problema aquí, eso lo sabe el país entero y lo escuchan lo que tienen que escuchar. Como especialista usted, ¿cuál es su visión de la situación del país? Bueno, yo debo decir que lamentablemente no somos como los países desarrollados, de que se le da continuidad en los gobiernos sucesivos a las cosas que vienen haciéndose. Y cuando un gobierno llega nuevo, quiere borrar todo lo de atrás, como dicen, y comenzar cosas nuevas. Y cuando comienza cosas nuevas, está arrancando de cero otra vez. Y quizá hay cosas que pueden cambiar, otras que no deben cambiar. A propósito del tema tan importante que comenzamos a hablar detrás de cámara, de la reforestación, por ejemplo, los proyectos agroforestales, eran proyectos magníficos. Esos proyectos, uno se va a un dos valles, que deben estar viéndolos ya, y la temperatura... Son seis proyectos eso. Siete proyectos agroforestales. Son siete, pero esos proyectos, lo que se ha dicho, que se han mantenido. No, por ejemplo, en el caso de Juan Santiago, está incluyendo gente que no tiene ni siquiera finca, porque como dan beneficio, o sea, se ha politizado. Ese es el que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Correcto, se le aprobó un préstamo de 1.500 millones de dólares, dicho sea de paso, se pasó a medio ambiente, medio ambiente de una institución restrictiva. Ese es un proyecto agroforetal, pero productivo. Que estaba en administrativo de la presidencia. Yo diría, pasarlo, bueno, podríamos pasar a la agricultura, porque es un proyecto que siembra café, madera, mango. Onda Valle ha tenido temperatura en diciembre en 5 grados, igual que Juan Santiago y otros lugares. Ahí fue que se inició. Entonces, es un proyecto que había que seguirlo. Ha seguido de nombre, pero es un proyecto que se ha caído. Entonces, el país, digo yo, hay una agenda de desarrollo que se cayó. ¿Qué creo también? En el caso del sector agropecuario, que el sector agropecuario, ustedes lo han escuchado por todos los lados, a pesar de que las autoridades le digan que aumentó la producción, que eso no es verdad. Y tú lo miras solamente con las importaciones. Las importaciones, por ejemplo, del año pasado, 2021, fueron de 4.040 millones de dólares, cuando el año anterior había sido de 1.129 millones. Y este año vamos a caminar a 5.000 millones de dólares. ¿De importación? De importación. Es decir, estamos hablando nosotros de que en dos años habremos importado 2.000 millones de dólares más. O sea, cuando tú importas, que tú estás en producción de afuera, se está hablando de que entonces, y la de aquí. Yo siempre he dicho que, lamentablemente, con excepción de Joaquín Balaguero, la mayoría de los gobiernos le han dado la espalda a la agricultura dominicana. Que la agricultura dominicana es huérfona. Y usted conoce que, por ejemplo, ahora mismo nosotros disponemos de 3 millones de tareas disponibles entre el CEA y entre el IAD, disponibles para sembrar. Pero tenemos, qué sé yo, cuántos proyectos agrarios, donde el campesino no puede hacer nada porque no tiene nada. Y porque no recibe, por ejemplo, aprobamos una ley de tasa cero, pero en vez de traer, en vez de ese tasa cero, imponérsela a maquinarias, implementos agrícolas, agrícolas, abono, combustible. Lo que hicimos fue que, producto de importación. Entonces, pero no es un problema solamente de este gobierno, es un problema que hemos venido heredando durante mucho tiempo, lamentablemente. Sí, mira, hubo un esquema, y eso es un análisis muy importante porque hay algo que yo quiero, que lo oigan las autoridades de lo que tienen en este momento la decisión. Hubo un esquema que se impuso a partir, cuando bus padre del 85, y era que los países grandes eran los productores agrícolas, y nosotros íbamos a ser zona franca y turismo. Triunfamos en turismo, zona franca se quedó ahí. Pero qué pasa, que las grandes naciones se dieron cuenta que ellos no podían mantener la autosuficiencia alimentaria de otros países, y han soltado un poco. Colombia, Brasil, México, han agarrado todo por el cuerno, y están haciendo lo mismo que hacen los países grandes, subvencionando la agricultura. Nosotros no hemos quedado en el esquema anterior, aquí hay que cambiar el esquema. Cuando uno se va a Estados Unidos, yo he visto, echándole abono a todo su maíz, por ejemplo, en Filadelfia, gratis, ahora mismo está México, porque ahora por el interés no ve todo, México está ahora mismo evaluando, la entrega gratuita de abono que le dieron a sus agricultores, abono que lo compren en Filadelfia, por cierto. ¿Qué pasa? Que aquí, eso que dice Gerardino, a lo mejor es tierra, la tiene el IAD, porque Balaguer la captó de tierra que se irrigaba, y con otra parte, que era cuando se hacía un canal y cogía una parte de esa tierra para los agricultores. Que todavía está vigente en Costa Plata. Que está vigente ahí. ¿Qué pasa? Que si no hay recursos para eso, entonces, Europa, el mayor subsidio que da Europa, es el sector agropecuario, y todos, entonces, si nosotros no hacemos eso... Bueno, Europa tiene un programa que se llama Del Campo a la Mesa. Sí, sí, o sea, es una cosa... O sea, ellos pueden vender incluso por el bajo del costo de producción, pero, como decía Gerardino, lo que hemos hecho es subvencionar al productor de fuera de la Cosa Cero. Adriano, tú fuiste director del Banco Agrícola durante un tiempo. Una de las cosas importantes para que haya producción es el apoyo financiero a los productores, ¿verdad? Sí. Es una de las cosas fundamentales. Pero que resulta que si tomamos en cuenta de que no estamos en un año normal, que no estamos en años regulares, porque tenemos una pandemia que paralizó todo. Entonces, a partir de ahí, vienen las medidas para poder, primero, que no haya desabastecimiento. ¿Se ha producido desabastecimiento en el país? No, porque es que están abastecidos los colmados. Ok, una pregunta. Hay que decir, están abastecidos con productos que vienen de fuera. ¿El apoyo financiero a los campesinos a través de tasa de los 5 mil millones de pesos que se dispuso, ¿se logró algo con eso o usted entiende que ha sido negativo? No se logró nada porque esos financiamientos fueron a lo grande. Y si tú le financias a tasa cero a una persona que puede de por sí él mismo cubrirse, no está haciendo nada. Tenía que haber ido a lo pequeño y a lo mediano. O sea, la tasa cero, que no era nueva, para la tasa cero lo han dado mucho. En la visita sorpresa de cada rato, tasa cero y dos años de gracias se daban. La tasa cero de los 5 mil millones no impactó. Por ejemplo, yo tengo un amigo que fue ministro de Agricultura, que se embarró, que le dijeron, tú tienes 900 mil pesos. Y yo le dije, yo no estoy pidiendo eso, no lo necesito. Entonces, la tasa cero debió ir al pequeño y al mediano. La otra cosa es que dejaron subir los costos de producción. Pero eso estaba abierto para todos. No era para los grandes productores. Para todos, para los que se lo aprobaran. No hay que accesar a eso. No hay que se lo aprobaran, porque había que aprobarse. Por ejemplo, tú tienes que... Los insumos subieron a nivel internacional. Fruto de esas cosas, la pandemia, subieron. ¿Para qué estaba el gobierno para amortiguar esa subida? En una ocasión, hablando de Balaguer, que hablaba Gerardino, no sé qué fue que subió y Balaguer le agarró, le puso una tasa preferencial de dólar. Dijo, bueno, para que se mantenga el insumo en el mismo precio aquí, en vez de 55 vamos a ponerle dólar a los que lo van a traer a 48, por ejemplo, y se liquida con Asbanas para que no haya nada. Entonces, el gobierno lo que hizo fue que traspasó ese problema internacional aquí. La cantidad, el monto que requería hace dos años, el financiamiento dominicano era de 74 mil millones, del cual el Estado y la banca privada cubrían 44 mil. Había un déficit de 30 mil. Pues eso subió ahora 15 mil millones más al subir los costos. Es decir, ahora los agricultores tienen que ir más del intermediario en el que le explota. De manera que yo pienso que la agricultura tiene que tener ingenieros. Un aspecto, por ejemplo, es muy esencial. Los técnicos, los agrónomos, son los que enlazan la política del Estado con el agricultor. En estos dos años se han cancelado más de mil agrónomos. Quedan cerca de 500 todavía cancelados. Para propósito, ahora son las elecciones de la AMPA. ¿En enero? Sí. Aparte del tema de la agricultura para la situación interna de nosotros, nosotros tenemos un vecino que siempre ha sido importante, sobre todo en el suministro de alimentación de productos agrícolas para Haití, que es parte de nuestro negocio. Sí. Usted que es de la frontera y en la zona suya hay un mercado, ¿qué tanto se ha afectado por la situación haitiana en el suministro del comercio agropecuario con esa nación? Bueno, el comercio menudo, vamos a decir, nunca se para. Porque hay dos comercios. El legal y el que no es legal porque la gente se intercambia en ellos mismos. Muchas veces no pasan de que por aduana se intercambian y es un comercio inmenso. Bueno, Haití más o menos compra aquí el 30% de lo que ellos consumen, más o menos. O sea, puede ser más o puede ser menos. Se afecta. Por ejemplo, anoche mismo, yo lo hago con un sacerdote, amigo mío, y hay una parte de la frontera, de la frontera de nosotros que era más tranquila, que la tenían paralizada ellos. O sea, lo haitiano. Porque en Haití, como bien dijo el presidente, y lo que ha dicho Miguel Vargas antes, hay una guerra civil, ahí todo el mundo sabe que el dominio, que no hay autoridad que domine nada, que dominan las mafias convertidas en bandas. Que las crearon las mismas autoridades, los empresarios, buscaban grupos para protegerse, civiles, y eso se transformó, se transformaron en bandas. Y que la denuncia que hay ahí fue que la Nación Unida fue que la agrupó en federación. Ahora, frente a esa situación, frente a la inestabilidad política y social que tiene Haití en este momento, ¿conviene al país mantener abiertos los mercados binacionales? Pienso que sí, porque no solamente porque ya nosotros tenemos una producción que la obtenemos para vender allá, porque no se puede en Haití. Está en una situación muy difícil, y si lo apretamos más, puede venir la parte explosiva para acá. Mi temor, el mío, la frontera está tranquila más o menos, a pesar de todo eso. Está tranquila la frontera. Está tranquila, pero hay, vamos a decir, temor. Bueno, nosotros no estamos excepto de una avalancha. Por ahí que yo voy. ¿Cuál es el temor que tienen ustedes? El temor que yo veo que hay que tener es que se produzca lo que se produce con Centroamérica, México, Estados Unidos, que comiencen avalanches. Imagínate tú que a una ciudad de esta nuestra la llegue en 10 mil haitianos al mismo tiempo. Hay que dejarle la casa. La fuerza, el ejército sobre todo, está bien apostado en toda la, en todo ahí. Ha estado en el gobierno anterior y en este. Cinco o seis últimos jefes del ejército han hecho su trabajo, pero... Si la conclusión es esa, sería incorrecto decir que la frontera está tranquila, salvo que no sea como la sátira. Tranquila, que no hay incidentes. El caballo ha muerto, pero todo está bien. No, no, que no hay incidentes de importancia. Si ustedes tienen temor en la frontera, hay temor de que una avalancha de ciudadanos haitianos huyéndole a la situación de crisis allá penetren hacia los hogares, ¿y cómo van a dejarle las casas? Es que les vamos a decir lo siguiente. Estamos viendo que eso está... Entre ellos están corriendo ellos lo mismo. Sí. Y si están corriendo, ¿para dónde tú coges para estar más tranquilos? Sí. Yo pienso, y yo incluso estoy de acuerdo con lo que hizo el nuevo jefe del ejército, Onofre, el general, que fue ahora a Dajabón, y puso la máxima... Seguridad. Seguridad. El general que está ahí lo conozco desde que era teniente un tipo muy... Claro, porque si usted dice que el lado haitiano está bloqueando la frontera, eso quiere decir que las tensiones están muy cercanas ahí. Bueno, es que ellos, por el lado de Pedernales, han penetrado en algunos momentos, han hecho su cosita. Pero el temor mío es lo que nosotros decimos, que puede venir una avalancha. ¿Por qué puede venir una avalancha? Porque la gente... Es que allá el diario están matando gente, quemando periodistas, matando a un senador, quemando a todo el mundo. Y todo el mundo lo que trata es de salvarse. Entonces, ¿cuándo van a correr? Para este lado. Entonces, yo creo que hay que seguir reforzando la frontera, no solamente militar, sino económica, porque también al país le conviene que la frontera amortigue un poco la entrada de ahí, tenerlo para acá, que lo que buscan aquí lo consiguen allá, le conviene. Pero la situación de Haití tiene que... Estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente ayer, hay una guerra civil suave allá. Y dice Miguel Vargas, que conoce, porque fue canciller, cuatro años, que la guerra civil fuerte e intensa viene entre ellos. Dice el presidente de la República ante las Naciones Unidas, de que el país está atento a que esas bandas armadas en Haití puedan penetrar a la República Dominicana. ¿Ustedes entienden que se debe mantener el comercio bilateral, pero pudieran entrar por ahí? Bueno, que se van a entrar en tan como quieran, porque la frontera, 381 kilómetros, la mitad, son montañas. Como quieran entrarían. Lo que yo iba a decir ahorita era que, ¿por qué él comienza a mantenerlo? Hay que tratar, porque imagínense, aparte de toda la situación, y que están pasando hambre, pasan más hambre todavía. Recuerden que en el 94, cuando Estados Unidos quiso que se bloqueara, y Vargas dijo que sí, mandó a los cuatro generales, pero le picó un ojo y le dijo, no aprieten, porque si ustedes aprietan allá, van a coger para acá. Es decir, nosotros como país tenemos que, todos los que le comen en Haití... Propiciarlos. Dejarlo. Incluso hace cuatro meses por ahí, ellos tenían una crisis de combustible. Ingeniero. Y se les permitió que compraran combustible de este lado. Las bombas de la frontera, las mismas de Lía Piña, Pedernales, pasaban. Ingeniero, el tiempo se ha terminado, pero yo quisiera que usted no se fuera de aquí sin decirlo. ¿A quién te apoya en la consulta? Bueno, debo decirle que no apoyo, porque como soy titulado agropecuario, que hay de todo, presidente también del PLD de Ingeniero Piña, pero debe decirle como primicio usted, que tuvimos una gran asamblea ayer, y el padrón va a ser más o menos 6 millones 97 mil, el padrón que va a participar. El padrón que se va a utilizar en esa consulta. Ahí se va a sacar los padrónes de los otros partidos. 6 millones 900 mil votantes va a tener padrón. Casi 7 millones. Sí. Nosotros, la reestructuración que se ha hecho, la evaluación que se hizo ayer. Pues casi prácticamente... Casi eso mismo, sí. La votación general. Así mismo. ¿Y cuál es la expectativa que tiene el partido de la liberación de la votación? No, son 6 millones 97 mil. Sí. 900 mil para ser... La expectativa está en el sentido, es muy buena, porque... Por ejemplo, los comités intermedios que han creado ahora mismo son más que los comités intermedios que tenemos antes. Hay casi medio millón nuevos inscritos que son nuevos, que no eran del PLD. ¿Ustedes qué esperan de eso? ¿10%? ¿15%? ¿De esos 6 millones están? Generalmente, yo hice un trabajo cuando la primaria, cuando se estaba discutiendo las leyes, y la primaria generalmente vota de un 15 al 18% en todos los partidos. Ese es el promedio que hay. Y que con 800 mil personas que le voten, más o menos, ¿usted cree que podría ser una cosa? Yo pienso que va a votar un millón y pico. Bueno, muchísimo. Porque hay... Antes de terminar, la AMPA tiene ahora mismo ya las elecciones. Espero que el gobierno, vamos a decir, permita que se hagan bien. Y hay un candidato que quiero ponerlo para que es el candidato de la unidad gremial. Las tres corrientes de los tres partidos tienen sus candidatos. Andrés Gómez se llama, es un candidato que fue presidente, muy bueno. Pues yo pienso que hay que unificar el sector agropecuario en función de que... Andrés Gómez Pérez. Sí, el país, por ejemplo, nosotros desde el PLD le exhortamos a los agrónomos que se integren a trabajar en favor de los agricultores y en favor de nuestros consumidores. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias. Después hablaremos a Heria Piña. Así es. Con el ingeniero Adriano Sánchez Rueda hemos terminado el programa del día de hoy, quien es responsable de los asuntos agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, excelente fin de semana, alerta con las observaciones sobre este fenómeno de Fiona. Estén atentos, nosotros nos vemos el lunes, en el caso mío, y a Gerardino y Caminego lo verán ustedes en el fin de semana por ahí andando en los programas del canal. Sigan la programación de Telemicro. Un abrazo a todos. Gracias.